La mejor nutrición de la mano del licenciado Diego Abel Sibori. ¡Ah, muy bien! Gracias por ver, Abel. ¿Sabe que mis tíos, que tienen 60 años, estaban viendo el programa el otro día? Mi tía se levanta del sillón, se escucha un crack, el tío le dice me parece que se rompió la madera del sillón y no, era expuesta de peroné y tibia. ¡No, mentira! Exactamente, osteoporosis. Después de los 50 años, huesos porosos. ¿Pueden repercutir? ¿Sabés que las fracturas de baño, esas clásicas fracturas de baño que me resbalé y me fracturé la cadera? ¡No, está horrible! Vienen primero las fracturas y después las caídas. La gente se piensa que se cae y se fractura y pasa lo contrario. Se fractura y la fractura hace que la gente se caiga. Tienen fracturas imperceptibles. Un 15% de las mujeres que tienen osteoporosis no saben que tienen un hueso fracturado. Esto, aunque no lo creas, es así. ¿Y por qué pasa? El excreto es lo que recubre. Mirá, trata de pegarle al corazón. Acá tenemos el corazón y tenemos el pulmón. Trata de pegarle con esto al corazón. Yo te tengo. Pégale, pégale. Juanito, con las quebraduras. ¿Le podés hacer algo al corazón? Nada. Nada. Exactamente. El excreto es la estructura que protege los órganos vitales. No es duro el excreto por nada. Es porque está protegiendo los pulmones, el cerebro, el corazón. ¿Vos pensás que es algo estático? No, es algo dinámico. Cada 10 años tenemos huesos absolutamente nuevos. Es un órgano vivo. Exactamente. Se renueva. Se renueva. Cada 10 años es como que tenemos un excreto nuevo hasta los 30 años que empieza a... ...perderse más de lo que se gana. Por eso es importantísima la comida después de los 30 años. Empezamos a envejecer a nivel de huesos después de los 30 años. ¿Cómo envejecemos? Acá tenemos 2 kilos. Mirá, esto es 2 kilos real de calcio. Calcio es 2 kilos en los huesos. Si nuestros huesos, 2 kilos están formados por sales. Exactamente. 2 kilos están formados por sales de calcio. ¿Y qué es lo que pasa? Hay unas células vivas que se llaman osteoblastos y osteoclastos. Son nombres muy parecidos, pero son los que se encargan de ir viendo cuánto tiene el huesito. Y le dice, bueno, a ver, pará. Falta un poquito. Vienen los osteoblastos con B, osteoblastos. Y empiezan a agarrar fósforo, calcio y vitamina D y forman un poquito más de hueso. Hay otros que la gente dice que son los malos, que se llaman osteoclastos con C. ¿Qué hacen el camino inverso? Sacan de los huesos y eliminan por orina el exceso de calcio. Eso es lo que se llama el equilibrio entre la resorción y la absorción de calcio. ¿Es malo tener osteoclastos, esos que sacan el calcio del hueso? No. Si no los tuviéramos, nos osificaríamos. Eso es normal. Seríamos como Robocop. No podríamos mover la estructura porque estaríamos generando hueso todo el tiempo. Tiene que haber un equilibrio de minerales en nuestra estructura ósea. Y eso es como renovación. Renovación, exactamente. ¿Qué pasa en la osteoporosis? Que es huesos porosos, empiezan a estar como esta estructura. Empieza a haber más resorción, se empieza a ir más calcio de lo que ingresa. Por lo tanto, los huesos empiezan a quedar débiles. Claro, usted la está mostrando desde hoy, no la llego a ver. Es como una piedra de esas. Es una piedra pome, de esas que tienen, si lo ven muy cerquitita, es muy porosa. Y esto es lo que genera, por ejemplo, un acortamiento aproximado de 2,5 cm en adultos mayores. Cuando tienen osteoporosis, se achican entre 2,5 cm. Puede haber fracturas por compresión, o sea, huesos muy osteoporóticos que se terminan fracturando por el peso mismo del cuerpo. Es realmente una enfermedad difícil de llevar cuando se empieza a avanzar. ¿Es hereditaria? Es hereditaria, tiene algo que ver con la parte hereditaria, tiene que ver con la exposición al sol por la vitamina D también. Tiene que ver con el consumo de alimentos. Acá vamos a empezar con los alimentos. ¿Cómo prevenir llegar a osteoporosis? Un hueso se fractura cada 15 minutos en Argentina. El 50% de las mujeres mayores a 50 años tiene osteoporosis. Atención, lácteos, la fuente básica de calcio que todos conocemos. Se encuentran ahí. Exactamente. Nosotros, los nutricionistas, decimos que consumí por lo menos tres porciones de calcio. Tres porciones de lácteos en el día. Y la gente dice, ¿qué son tres porciones? Diego, bueno, acá te marqué la porción para que sea bien clara la interpretación. Empezando por acá, estos postrecitos lácteos, esos son ricos de chocolate, dulce de leche para los chicos. Es una fuente de lácteos. Pueden ser los light, esos cero calorías. Un postrecito es una porción. Los quesitos blancos, seis cucharadas de queso blanco, es otra porción. Un yogur, un pote de yogur tradicional, es otra porción. El famoso que antes se decía cassette de queso, ahora los chicos ya no saben que es un cassette de queso, entonces podría ser como una tarjetita sube con un dedito de espesor o como un iPhone, perdón por el chivo. Un blu-ray. Pero exactamente, se me lo como yo, perdón. Un vaso de leche es una porción y seis cucharadas de ricota es una porción. Entonces, si elegís tres de estas porciones por día, por lo menos te asegurás a cubrir la recomendación de calcio que necesitan tus huesos. ¿Cuál mejor calcio tiene? Bueno, el queso es el más concentrado en cantidades de calcio. La ricota, aunque no lo crean, es una fuente económica de calcio. ¿Por qué? Porque al ser tan concentrado, un paquetito de medio kilo de esos que compras, por más que salga un poquitito más, te da mucho más calcio. Entonces, comiendo menos, obtenés más. Bien. Y después tenemos los otros, porque hay gente que no quiere consumir lácteos. El reemplazo del lácteo. Exactamente. La gente dice, bueno, no, porque no hay que tomar leche, porque los humanos somos los únicos mamíferos que tomamos leche. También somos los únicos mamíferos que comemos lenteja, ¿viste? Así que hay ciertas cosas que a veces las creencias hacen que la gente se aleje de los lácteos. Y hay fuentes alternativas de calcio. ¿Cuáles son? Acá las tenemos. Mirá, los vegetales de color verde oscuro son fuentes de calcio. Tienen bastante calcio. Las semillas, como el sésamo y el girasol, tienen bastante calcio. Las frutas secas, como las almendras y las nueces, tienen bastante calcio. Los porotos de soja también tienen bastante calcio. El problema es que tenés que consumir un poco más y tienen ciertos antinutrientes. ¿Qué significa que tienen ciertos antinutrientes? Que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el salvado, el ácido fítico, el oxálico que hay en estos vegetales de hoja verde, compiten un poco por la absorción de ese calcio. O sea que la fibra no se lleva tan bien con el calcio. Pelea un poquito en la entrada. Acá tenés un calcio más limpio que entra directo al cuerpo y con estos tenés un calcio que es más difícil porque se está peleando. ¿Saben cuáles son otros antinutrientes? El hierro no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo? La anemia no tiene nada que ver. No, con el hierro no tiene absolutamente nada. Eso lo vamos a hacer en otros servicios, Juanito, pero no importa. Si querés lo vemos más adelante. Después tenemos... Un título, un título. ¿Tiene un título? La vitamina D. El 80% de la vitamina D que necesitamos se obtiene del sol. 15 minutos, una exposición en un horario que puedas hacerlo, no vayas a las 2 de la tarde. O sea, exponerte a las 10 de la mañana, 15 minutos. Tres veces por semana que te peguen la cara, que te peguen los brazos, en las piernas. No salgas con pincha porque no va a servir para nada. No salgas con protector solar porque no se va a generar. La vitamina D es una vitamina que funciona como una hormona. Los rayos del sol que pegan en la piel hacen que se genere esta vitamina. Que no se encuentra tan fácil en los alimentos porque hay poca cantidad, por ejemplo, en los alimentos muy grasos. Como la yema de los huevos, el salmón, los pescados grasos, la caballa, el atún. El hígado tiene también. Acá tenemos un poquito de hígado. ¿Le gusta el hígado con un poquito de cebolla o no? No, es un poquito preferido. ¿No? A usted no le gusta, a mí me hacía mucho hígado con cebolla. A la veneciana, a la veneciana. Se dejó de hacer el hígado y es un alimento... Me lo daban de prepo, mi mamá. Se cansó, ¿no? No, pero no le gusta a usted porque no le gusta. A mí no, hígado y leche de magnesia. Es bueno para el calcio, es bueno para el hierro, es bueno para el potasio el hígado. O sea que tendría que consumirse más. Prefiero tomar sol. Bueno, después tenemos otros alimentos como por ejemplo este. ¿Qué es eso? El queso de los vegetarianos. Le encanta a usted. El tofu. Ah, sí. El queso de soja. El queso de soja también viene fortificado muchas veces con vitamina D. Entonces maximiza la absorción de calcio. ¿Se lo ponen aparte? Se lo ponen aparte. Hay algunos fortificados. Les voy a mostrar fortificados. Porque vio que hay leche fortificada con vitamina D. Hay leches, juguitos, hay juguitos fortificados también. Hay, ¿qué tenemos acá? Leches chocolatadas que vienen fortificadas con vitamina D hoy en día. Yo la voy a mezclar así queda un poquito más. ¿Pero que la ponen al sol? No, le agregan una vitamina sintética que funciona mejor. Pero lo que más funciona para la vitamina D es la exposición solar 15 minutos 3 veces por semana. Recomendado entonces. Sí, es recomendado el sol. Vamos a hablar de una fuente de calcio que poca gente conoce, pero que es fundamental. Para formar huesos hay que comer huesos. ¿No vieron walking dead? ¿No vieron walking dead? ¿De walking dead? No, no, no. Aunque no lo creas, ciertos alimentos, a veces ustedes se lo creen, exactamente, las sardinas, las anchoas, tienen ciertos esqueletos mínimos, cartílagos, que son imperceptibles, que se consumen. Y es una buena fuente de calcio para aquellos que no consumen lácteos. Así que, atención con las sardinas, con las anchoas, con la caballa. A veces el salmón, algunas muy chiquititas, uno no los percibe, pero tiene, sí. Lógicamente las grandes se las sacas, es verdad. Las grandes se las sacás, pero algunas chiquititas sirven como fuente de calcio. Antes las madres solían agarrar las claras de huevo, las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo. Las ponían al sol, las deshidrataban, las pisaban y las comían en polvo. Es medio peligroso y riesgoso por lo que se expone uno por consumir un elemento que sale de una víscera animal, que puede estar un poquito contaminado. Pero eso aporta la parte distal. Aporta un poco de calcio, pero no es una fuente segura. Vamos a hablar de anticalcios. Por ejemplo, el té. Para la gente que tiene problemas de osteoporosis, yo esto lo había hablado en otros momentos, los taninos del té compiten un poquito por la absorción del calcio. Hasta que resta, resta esto. Pero resta inmediato. Ahí está, ¿ves? El que toma el famoso té con leche, ojo que el té va a estar compitiendo por la absorción del calcio con la leche. Entonces te conviene por ahí el té dejarlo más alejado del momento que consumís esa fuente de calcio. O sea, lo que tiene, escúcheme Diego, lo que tiene tanino, por lo tanto, me prolongo. ¿El vino también te hace mal? Vos me leíste el guión. No, no, habla de tanino. Acá está. Usted vino a la rueda de producción, ¿eh? El vino, primero por los taninos y segundo porque el alcohol es un generador de osteoporosis por excelencia. Hay que reducir la cantidad de alcohol que se consume. Así que no solo por los taninos, sino que por el alcohol. Pero no es la que una copa de vino hace bien. ¿Hace bien? Hace bien. Yo ya no entiendo más nada. Bueno, 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 la copa de vino hace bien y no por el alcohol en sí, hace bien por las uvas, no hace bien por el alcohol de vino. No, no, pero yo me hago referencia a mí. A mí, ¿me hace bien una copa de vino por día? Sí, por supuesto. No hay ningún problema tomar una copita de vino. Lo que digo es el consumo exagerado de alcohol, excesivo de alcohol. No, ahora se tiene que dar vuelta a usted. Como le damos vueltas vivo así con la faceta, se tiene que dar vuelta a usted. El pucho, ¿no? El pucho es generador de osteoporosis también por excelencia, tanto como el alcohol. El pucho caen en todas las volteadas. La verdad que el cigarrillo y el alcohol caen en todas las volteadas de todas las enfermedades. Pero bueno, cada uno ya lo sabe y que haga lo que quiera con lo que sabe. El café, la cafeína. Todo lo que es la cafeína estimula la diuresis. Si estimula la diuresis es que tomás unos cafecitos de más y haces un poquito más de pichín en el día. Y eso elimina, como es un mineral, el calcio que se va y nada en el agua. Suele retirarse un poquito más de calcio del que se consume cuando se toma mucho café. ¿Las harinas? ¿Qué pasa con las harinas, Juanito? ¿Hay algún problemita? No, con las harinas no hay ningún tipo de inconveniente. Si son integrales, ya lo dijimos. Si son harinas, por ejemplo, el salvado de trigo, que es casi fibra pura, va a molestar un poco al calcio. Si consumís harinas, consumís las blancas y tenés osteoporosis para evitar que ese calcio se vaya con la fibra. Y después tenemos esto, mirá. Ahora, para la gente que tiene osteoporosis, yo no sé si estoy viendo. Ustedes me dirán, chicos, si está bien acá, si es de última, lo bajo a la mesa. Pero está tan lleno de la mesa. Ir al médico, ¿no? Ir al médico, hay un tratamiento. Exactamente, siempre se sugiere ir al médico. Las dietas altas en proteínas, ¿sí? Las dietas altas en proteínas para la gente que tiene osteoporosis. Y las dietas altas en sal, justamente generan que el riñón labure mucho más. Si labura mucho riñón, se pierde más calcio y no se aprovecha el consumido. Entonces, ojo la gente osteoporótica cuando hace dietas muy, muy exageradas en carnes y en sal. Bajar un poquito la cantidad de carne y bajar considerablemente la cantidad de sal del día. ¿Sí, señor? Pregunta, ¿hay una publicidad de unos chocuretes y cosas así? Sí, fortificados. Funcionan. Funcionan. Son yogures a los cuales se le adiciona calcio extra. Ahora, si vos consumís en el día una porción de queso, un poquitito de ricota, algunos de estos vegetales que aportan calcio vegetal y frutos secos, cubrís. No es una cosa de loco cubrir el calcio. Por lo general es más marketing, a veces que te cubren el 80% un botecito. Sí, le adicionan un calcio sintético que ayuda. Pero marcaste que la posibilidad es mayor en las mujeres. Exactamente. Las mujeres después de los 50 pierden los estrógenos. Post-menopausia, ¿sí? Empiezan a perder un poco ese poder protector de los estrógenos y los huesos empiezan a poner un poquito más débiles. No, en el embarazo... Bueno, hay. Sí, en el embarazo puede haber un poquito de deficiencia de vitamina D. Cuando hay sobrepeso y obesidad suele haber un poquito de secuestro de vitamina D. Recordemos que la vitamina D viaja en grasa. ¿Qué quiere decir? Es una vitamina liposoluble. Se maneja en grasa. ¿Sí? Va, por ejemplo, con el aceite de la ensalada, viaja la vitamina D. Entonces, la gente que tiene sobrepeso y obesidad, esa vitamina D a veces se secuestra por la grasa del cuerpo y bajan los niveles de vitamina D, que a su vez predispone más al sobrepeso. O sea, que es como un círculo. A veces se le da una ampollita de vitamina D a la gente que tiene sobrepeso para levantar el nivel. Y por último... ¿Y ejercicio? Sí, esto, esto. Lo que estás haciendo vos acá, Juanito, es... Vos acá tenés un músculo, ese músculo tiene un cartílago que se une, un ligamento que se une al hueso. Ese tirón del ligamento sobre el hueso hace que estos osteoblastos generen mayor producción de hueso. O sea que los trabajos con pesas ayudan a que se produzcan más células óseas. Hacer trabajos que tengan una resistencia viene bien. Ojo con los trabajos de impacto porque si vos de repente... Cuorte, caro, caro. Claro, si vos tenés los huesos porosos y de repente empezás a saltar y bueno, puede pasar algo en los huesos. Así que combinar una actividad aeróbica leve con un poquito de trabajo de pesas es lo mejor recomendado para la osteoporosis. Colorín colorado, creo que el servicio de osteoporosis se ha terminado. ¿Y los dulces? No, me quedó una pregunta. ¿Y los dulces? Clarísimo. ¿Y las tortas, por ejemplo? Él te contesta. Quédate acá un ratito con el señor que te saca todas las dudas. Licenciado Diego Sibori, clarísimo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por este y todos sus informes. Me quedó tan claro, tan claro.